Oda What's up gente, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del canal de Chunho En esta ocasión Extraemos la beta de Killing Floor 2 Si, la beta Que no vamos a todos les llegó Estaba disponible en psgamer.com Y vamos a... Dice, ajustar el control de Nisanto hasta que la criatura de la izquierda sea apenas visible Y la criatura de la derecha... Ya Entonces Killing Floor 2 Vamos a bajar un poquito el volumen Monde de juego supervivencia Cualquiera, cualquiera, normal Bla, bla, bla Buscar juegos en línea Se pueden encontrar partidas Ya Cualquiera Al parecer no hay servidores No tenemos servidores, no podemos jugar Cualquiera, vamos a poner todo, cualquiera Hasta que encuentre algo Ya, ahí encontró algo Killing Floor 2 Esta beta que estuvo disponible en PSGamer.com Si te lo perdiste, eso te pasó porque no estabas en el grupo de Betacase Que está en Facebook, sí Obviamente búscanos Betacase en Facebook Únete a este grupo Y no te perderás ninguno de estos juegos Completamente gratis que están promocionándose En las páginas, obviamente De tecnología, videojuegos y más Vamos a esperar a ver que cargue Verificamos qué es lo que Trae este juego, esta beta Killing Floor 2 Si aún no te has suscribido a mi canal Suscríbete, obviamente No te pierdas ninguna Ninguna BTK Dame like en Facebook Búscame por Chunho Sigue cargando esta mierda Ya, ahí entramos París ardiendo Ya, vamos a jugar rapidito nomás Ya estamos, hola entrante A ver, vamos a verificar un poco la sensibilidad A ver, vamos a verificar un poco la sensibilidad Trolls A ver, vamos a bajar Tenemos costumers Mis botas, no te pierdas Minus botas, no te pierdas Yijoooo Ahí estamos pegando, nos headshots A ver, me acuerdo Corre, run, 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 run Aaaaaaaaaaaa D ¡Corre! Vamos a tirar una granada ahí, a ver. ¡Hola completada! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué era eso. Vamos a ver los tráficos. Vamos a ponerlo en ultra todo en el... Un ajuste es que seleccionadas pueden... ...requieren remisión. Vamos a hartar como está, ¿no? Después lo vemos en su máxima expresión. No sé qué es eso... Tengo que ir para allá. Ah, es una flecha que me está indicando dónde está. ¿Dónde están mis...? Buena música. Oh, ahí hay una cajita. ¡Buenos videos! ¡Kleary! ¡Ñulos stops… Pero algunos suscales permanen. ¡Ah! ¡Oh, esp– ¡Mita! ¡Ah! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Mierda! 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 ¡Tengo balas! ¡Pulsa! ¡Mierda! No sé qué dice con eso. Ya, tenemos una arma. ¡Mierda! 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 Y, ya, nos vemos en el caso. Armadura. Vamos a comprar armadura. El negro. Vamos a comprar mag y llenar. Ya. Ya. Y hay uno. Time's up. ¡Vamos a destruir aquí! ¡Vamos a destruir! ¡Vamos a destruir! ¡Vamos a destruir! ¡No! 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 Ya, parí. Nunca supe cómo criarme. Bastante bueno este juego. La gráfica ha superado bastante a Kirin Floor 1. Obviamente que este juego es como, bueno, muy similar a Left 4 Dead. Hay supervivencia y otros modos de juego. En sí, la beta que está teniendo ahora, tenía solamente supervivencia a los servidores al parecer, porque estábamos buscando y no había más. Pero obviamente cuando ya salga full, van a estar todos los mapas, todos los jugando, toda la gente. La mente ahí está luchada. Vamos a ver que podemos, si podemos probar otro personaje. Ya, a ver si podemos probar otro personaje. Tipo. Ah, si pueden modificar también los... ...pueden modificar a tu personaje. como ven, son colores se ven red voy a poner acá, blue accesorios pueden ver ahí pueden ponerle anteojos para hacer un get máscaras, ya tenemos colores tipo de ropa vamos a cambiar de personaje ahí hay un niga tenemos al oriental a un teniente vamos a jugar con el reverendo vamos a hacerlo más anciano todavía voy a ponerlo más blanco y vamos a ponerle unos anteojos para que se hagan ver más guapetón apoyo, no tengo nada, es bloqueado estoy reacentrando este juego televisión mucha sangre mostrar punto de mira eso es importante para poder pegarle sus headshots y seguimos entonces vamos a probar al reverendo al pastor, al puta al hijo puta ya, aquí tiene este gallo tiene dos pistolas una con mira tu tonta mariposa pues se me están tronando hija y hija y no, me tengo que irme por allá y eso fue todo demasiado rápido me rinconé estúpidamente y la puerta se abría no lo sabía pensé que que no se iba a abrir mierda, eso no fue nada así que vamos a probarlo de nuevo que si sembra bastante encargar pero yo creo que debe ser debido a también se puede jugar con el joystick como pueden ver pero para mi sería un poco más difícil porque calidad de shooter dejarlo con un joystick se me hace bastante bastante ya, este es un médico parece claro, aquí hay cinco opciones el médico sería el cura y por eso tiene estas mierdas de armas son pequeñas claro, ahí tiene su opción de curar a la gente vamos a ver si encontramos una granita vamos a ver vamos a ver el eco no ron Shout out if you need a heal Keep it up, when you're done I can reopen the trailer pod Muy bien Come see me, the pod's safely open Una completada, mira la cárcel No, 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 no Ok, now I'm going to close the door How are you? There's the door, so that we don't get out of here Son of a bitch Hello, come and get your tools of trade I can't buy that shit anymore I think I have to go over here Perfecto Last chance, I have to power down the pod Ok, I'm going to go there, I'm going to go there 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 Ok, now spend it Ok, bye Now the entrance Where are these bitches? Where are they? We're going to go there We are going to go there This is why we are going to go there Am ready From turning Here left Let's go I see ¡Pot me out! ¡Pot me out! ¡Mátame! ¡Water! 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 Tenemos unos billetitos ¿Sabes lo que es? ¿Aca que tenemos? Nada Vamos adelante ¿Puedo correr? Estamos casi fuera de tiempo Hacemos tus opciones Obviamente con la S abren las puertas como pueden ver Con el 1 tenemos la opción de pistola Con el 2 la segunda pistola Con el 3 la opción es de costilla Con el 4 la opción es de curar Con el 4 también tenemos el soldador Con la G pueden Con la G pueden Tirar granadas Ya, donde están los hijos de puta Vengan todos Esta opción debe ser una de las puertas Esta bastante buena Muy parecido a lo que era FIA Si hubiera tenido una opción Con un botón B 16 2 1 1 2 2 2 3 True ¿Qué hizo? 20 sirv. No puedo escuchar algo. Puedes abrir de nuevo. Tengo la computadora. Vamos a ver si puedo curarme Ya, pero como me curo yo mismo? Ok? Para que pueda usar? Para que pueda usar? Ahí está, aparece. A ver. Por la letra Q, se cura automáticamente. Ok Francis Final choices, people Final choices, people, people Glad you made it back Don't bleed on anything Terminado Well, let's close this door You can close it I have to get out of here because the wave comes I have to get out of here Anyone need Kevlar? Where are they coming? Where are they coming? Where are they coming? There But there are plenty left Watch it! There's a close one around! I have to get out of here I have to get out of here Nooo! I have to get out of here 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 My name is the first one Which is a good one And now Vamos a salir al escritorio Entonces volvemos al escritorio a buscar partidas Claro, solamente tiene supervivencia Obviamente va cambiando el mapa Ustedes pueden ver, laboratorio, parís ardiendo Porto 4 horas, media 7 horas largo Esto son las longitudes, tipo de servidor La dificultad Y etc, etc No más problema es que este juego también traiga cromos Y, bueno, en sí, obviamente El juego está bastante bueno Aquí encontramos servidores Pero... Aquí hay 4 A ver, vamos a jugar con... Tengo mucho pin ahí Vamos a ordenar por pin 140 Vamos acá Aquí le falta uno Vamos a unirnos a esta partida A ver que podamos sacar con... Para que vean el modo... El modo en team Ya, pero no quiero ser este viejo de mierda Quiero algo más... Más agresor Tenemos que estar desde luego No, no con mucho Tengo que. Estás tratando de golpear, pero se me fue a la técnica Pensa como sabrón A. Mire, voy a llevar un carro S tremendo Cabe, voy a dejarlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo quedar uno? No veo nada ¿Puedo poner el control para encanderle? ¿Eso es verde alrededor de las gilas? Buenas cosas, Pat. Eso es mejor. Te diré algo, eso no es Sainz y es orgánico para ti. Esperemos a ver una ronda nueva, a ver si puedo entrar. Ya, al parecer ahí tenemos un nuevo juego, así que vamos a buscar a ver. No tengo algún beneficio. No tengo apoyo, no tengo nada. Perfecto. Aquí hay un chat. ¿Están esperando jugadores? You're level 0, what are you doing on a hard server? Please leave. Ok, ahí me echaron porque soy level 4. Thank you. Vamos a la pantalla de inicio y vamos a buscar un servidor que podamos jugar. Vamos a jugar dificultad y el fin. Normal, normal, normal. Normal. Se ha perdido la conexión. Acá, vamos a ver. Se ha perdido la conexión. Normal, normal. Aquí hay otro normal. Vamos a ver si podemos poder ir. Mierda, no me deja entrar nada. 3-Up. Batio de ping, ahí está. Normal. Ya, ahí entré. Ya, ahí entré. Vamos a esperar a que se vayan a la gente. Vamos a sacar todo, vamos a sacar todos. Y ya, ahí el mejor, me arreglo. Vamos a entrar para dejar nuestra reina. Otra vez que vamos a tirar todo el que nos sale. Vamos a esperar. Bien. Espanyangos. Vamos, vamos a esperar. Claro, vamos a esperar. Vamos, vamos a esperar. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! You like that? Huh? Oh, I run the map. I'm used to playing hard, but I run the map. And I get out of the way. The only thing I buy late tonight. Everyone okay? Feeling great. Rock on! Finish the last ones off, so I can open the trader pod for you. I'm sorry! I'm sorry! Wankers! You got it! Come on, Zeds. Not shooting you is making me twitchy. Ammo drop over here! Well, that one who doesn't get tired of running. Every branch of the ugly tree. I'm sorry. War. Shit! Gotcha! Let's see. Come see. The pod is safely open. Nicely done. We're going to continue with the time, right? Come on. What's going on? 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 No one has died. But don't get sloppy. We're almost out of time. Make your choices. We're so close. Look at this one. I'm going to drop my weapon. Let me drop my weapon. ¿Dónde vienen todos los putas? Yeah, what I... What I do is just run the map, you know, armor and ammo that way. Don't buy anything. Yeah. Cut them to pieces! i got a katana the starting shovel is better than the katana did you hear about the elite glassless? no, what is that? well, you know how to deserve it oh, i said what are they? um, one of them is a martial artist i'm sure they're going to have this list in the player access voila! i just can't afford it, so i'm trying to find a way to get it boom baby and uh, maybe six pounds we are going to go up here, what are there? we are going to go up here i am going to get another army maybe we are going to go up here what are there? Estamos en busca de algo Hay algo bueno Hay otra cosa Seguimos a la flecha A la flechita A ver si podemos destruir el robo No, 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 no No, 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 no No, no, no Tengo que destruir el robo No, no No, no, no La fuerza humana no es necesaria. Ya, sepa. Ya, sepa. ...queueu factor, no? Geek wao! Reloading! ¡Gracias! 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 ¡Bring up the trading controls and upgrade your gear! todavía no puedo comprarme eso pero una pistola de clavos una katana ok 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 este es más o menos el juego en modo aquí así que nos vemos en un próximo capítulo suscríbete al canal compartan, denle like obviamente nos vemos chau 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 ¡Gracias!